Justo nos tocó un día muy ameno, así que, mirá, la estamos pasando muy lindo. Tenemos sorteos, bandas, tenemos motos, autos, el ejército argentino vino en la banda también a colaborar, murgas, corte de pelo, ropero comunitario, kayak, mirá, no nos faltó nada, así que estamos re contentos, sí. Cristian, también estamos viendo que hay muchísima presencia de familias, también vinieron los motoqueros a acompañarlos. ¿Cómo te va? Sí, los motoqueros, tenemos la presencia del vecino común, digamos, que es lo que nos orgullosa a nosotros, la familia. Tenemos de todo, la presencia del ejército argentino fortaleció mucho a nosotros, nos levantó el ánimo como para seguir esta movida de que es el festejo del Día del Niño en nuestro barrio, realizado por nosotros, los mismos vecinos. ¿Cómo se siente llegar a este día? Porque me imagino que es un trabajo de varios días antes y ya llegó, llegó el momento, llegó el momento de prender la música, que la gente empiece a venir y la respuesta fue inmensa. Así es, no veíamos la obra, hace varios días que estábamos con los vecinos, que surgió de que nosotros en nuestro barrio no teníamos nada y dijimos, bueno, hagamos nosotros, y contamos la obra, falta un día, faltan dos, faltan tres, y los nervios se notaban en cada uno de nosotros, pero está saliendo mejor de lo que pensábamos y va a salir mejor, gracias a Dios. ¿Hasta qué hora van a estar acá en la calle Santa Fe? Y hasta las siete de la tarde, viste que después ya baja el sol y bueno, tampoco es para que pasen frío, pero te dijimos que tenemos kayak, los nenes están en la laguna, están re contentos, y mirá, es una fiesta, yo creo que más de 400 personas hay, y bueno, lo que dijo mi compañero acá, que todo a pulmón, cero política, todo el recurso de nosotros, amigos, comercios, amigos y todo, y mirá, es una fiesta, así que no podemos estar más felices. ¡Gracias!